Si una persona cocinó en la olla carne, después no puede cocinar en una hora después, dos horas después no puede cocinar queso en esta olla. Esto todo el mundo conoce, es Dalaj. ¿Ahorita qué pasó? Si una persona cocinó carne con queso junto, entonces después una hora, dos horas, hasta 24 horas no puede cocinar nada en esta olla. Si cocino, está prohibido. Después de 24 horas, también es prohibido, pero no está prohibido. Si cocino, ve de abad, puede comer la comida. Ahorita la pregunta es, ¿qué pasa si una persona cocinó pescado en la olla? Después de una hora, ¿puede cocinar carne o no? La Alaha puede. Puede cocinar carne después de una hora. Al revés, si cocino carne y después de una hora quiere cocinar pescado, puede. No hay problema. Pero ahorita es, si una persona cocinó carne con pescado junto, y al limpio bien bien, una hora después, puede cocinar cualquier cosa, o está prohibido. Ahí está, según la Tiferet de Moshe, etc., dice que es permitido. Pero la mayoría de los fosquim dice, necesita ha-galah, y es prohibido. Entonces la pregunta, ¿por qué? Si es carne ahorita, una hora después puede. Después de una hora pescado, puede. Si cocino carne con pescado junto, uno...